En la calle Fray Antonio de Segovia de la colonia Atlas, al menos la mitad de sus habitantes ha tenido dengue. Iris Mora y su esposo contrajeron la enfermedad como muchos de sus vecinos. Los brigadistas de la Secretaría de Salud se aparecieron para fumigar hasta que se propagó el virus por toda la cuadra y alrededores. En su casa se fumigó un mes después de que enfermaron. Con nosotros fue hasta que nos reportamos en el seguro cuando nos dijeron que teníamos dengue, fue cuando vinieron a fumigar. Pero aquí afuera fumigaban en las noches, en la mañana y en la noche, ¿verdad? Fumigaban afuera, pero casa por casa duraron más de un mes después de que tuvimos dengue. La reacción de las autoridades no fue suficiente ni a tiempo. En la colonia Atlas es privilegiada la familia que no ha tenido dengue. Es el caso del hogar de María Isabel Mendoza, quien ha visto cómo en su entorno las personas se enferman. ¿Hay muchos casos en estas zonas? Sí, bastante. ¿En su familia ha habido casos? No, en mi familia todavía no. Pero aquí en la cuadra y en mi espalda, Pánuco, Tizapán, Ameca, Lagos, Río Nilo, todas esas gentes tienen dengue. ¿Cuántos casos usted ha salido? ¿De aquí? Sí, como más de 50. Desde hace 15 días, los vecinos de esta calle no han vuelto a ver una fumigación. A pesar de que la Secretaría de Salud tiene a más de 600 brigadistas en nómina, en el caso de la colonia universitaria, nunca los han visto, denunció Ángela Guzmán. ¿En esta zona ha visto muchos casos de dengue? Sí, de dengue sí. ¿En su familia ha habido casos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿En su colonia ha habido fumigaciones frecuentes? No, aquí por mi casa no. Yo no he visto ninguno. ¿Ni una ha visto? No. ¿En su propia casa no han fumigado? Ah, bueno, en mi casa yo sí, yo mantengo lo de, este, con los repelentes, con las cosas que nosotros podemos. Pero de que yo vea que alguien pase y diga, voy a fumigar para el dengue, no, en mi casa no. Hasta la semana epidemiológica número 43, Jalisco registró 7,622 casos, casi 500% más que el año pasado. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.